Hola niños, vamos a empezar con otra actividad Bienvenidos a esta clase, yo soy Broder Alce y vamos a avanzar en un nuevo tema Los adverbios y verbos compuestos Vamos a ver que son los adverbios y los verbos compuestos Número uno, los adverbios Vean ustedes, ¿no? ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que indican las circunstancias en las que se realiza una acción o un hecho del que se está hablando Son palabras invariables y su función es modificar, completar o matizar el significado de un verbo Un adjetivo u otro adverbio Veamos estos ejemplos, chicos Vamos a entender mucho mejor con los ejemplos El de adverbio A ver Él es muy inteligente ¿No? Ese niño es muy inteligente Él es muy inteligente El verbo Es Está de color negro Y el adverbio Sería muy Que está de color rojo Está modificando al verbo Fíjense O sea, que el adverbio modifica al verbo Es muy O sea, lo vuelve grande ¿No? Simplemente podemos decir Él es inteligente Se entiende igual, ¿no? Pero cuando decimos muy Hace Enfatizar Hace Sobresalir Que es muy inteligente Él es muy inteligente ¿No? O sea, que el adverbio modifica al verbo Vamos a otro ejemplo Juan siempre está concentrado Mmm Ese niño está concentrado Sí Juan siempre está concentrado El verbo Está Es Modificado por siempre Siempre está El adverbio es siempre ¿Por qué? Juan está concentrado ¿No ves? Se entiende Juan está concentrado Pero el psicólogo siempre Está modificando Juan siempre está concentrado Eso quiere decir que Casi toda su vida está concentrado ¿No? Siempre está concentrado O sea, que ha modificado Siempre está Vamos a otro ejemplo Él tiene mucha tarea El verbo ahorita es Él tiene Vamos a leer solamente con el verbo Él tiene tarea Cualquiera puede pensar que él tiene tarea Pero no sabemos cuánto tiene Pero vamos a modificar al verbo ¿Con qué palabra? Con mucha A ver Él tiene mucha tarea Entonces el adverbio que modifica al verbo Es mucha Le está diciendo Que él tiene mucha tarea ¿No? Ha modificado al verbo Vamos a otro ejemplo Quizás termines rápido Ahí estamos modificando Fíjense Con quizá Ese es el adverbio Quizá Termines rápido Eso quiere decir que puede terminar Tal vez ¿No? Vamos Los adverbios Se clasifican Según la circunstancia Que expresan Así hay adverbios de lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación Y duda Por ejemplo El adverbio de lugar Estos son las palabras Por ejemplo Aquí Ahí Allí Cerca Lejos Arriba Abajo Dentro Fuera Los adverbios de lugar O de tiempo Son Ahora Luego Después Pronto Tarde Ayer Hoy Mañana Los adverbios de modo son Bien Mal Así Deprisa Despacio Muchos adverbios de modo están formados por un adjetivo en femenino Seguido de la terminación mente Por ejemplo Por ejemplo Rápidamente Otro Puntualmente También puede ser claramente Eso es Los adverbios de modo Otro adverbio De cantidad Mucho Poco Bastante Casi Más Menos Muy Los adverbios de afirmación Los adverbios de afirmación A ver Los adverbios se clasifican según su significado y circunstancia De lugar No Perdón De lugar De lugar Hemos dicho que de lugar es aquí Ahí ¿No ves? ¿Dónde? O sea Nos preguntamos siempre ¿Dónde? Cerca Adelante Encima Ahí Cerca ¿No? Arriba Abajo Ahí tenemos esas palabras Fuera Afuera ¿No? Lejos A ver Veremos Lo ponemos encima de la mesa Ese es un ejemplo Encima De la mesa El verbo sería ponemos ¿No? Encima Adverbio Este es el verbo Y este es El adverbio ¿No? Este le está modificando al verbo Este es el adverbio Continuamos De tiempo ¿Cuándo? A ver ¿Cuáles son las palabras? Jamás Temprano Entonces todavía Aún hoy Pronto Ya nunca Antes Ayer La tarde Siempre Mañana Ahora Después A ver este ejemplo María se graduará Mañana Mañana es el adverbio ¿Y cuál es el verbo? Graduará Graduará ¿Sí? Graduará Está modificando al verbo Este es graduar De graduar viene ¿No? Mañana De modo ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer eso? Eso significa ¿Cómo lo va a hacer? Esa acción A ver Estas palabras son las que modifican al verbo Peor Deprisa Así Tal Fácilmente Mal Amablemente Bien Tristemente Mejor Despacio Son esas palabras que modifiquen Por ejemplo La tortuga Camina Camina Despacio ¿Cuál es el verbo? Es el adverbio Ya sabemos Despacio Es el adverbio Camina Es El verbo Ahí le ha modificado ¿No? Camina Despacio De cantidad A ver ¿Cuándo? ¿Cuánto? O sea ¿Cuánto? 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 ¿No? ¿Demasiado? ¿Mucho? ¿Muy? ¿Bastante? ¿Poco? ¿Algo? ¿Tanto? ¿Más? ¿Menos? Por ejemplo Me gusta mucho este vestido Este mucho Como hemos hablado anterior Mucha tarea ¿No ves? Este es mucho También está modificando A ver ¿Cuál es el verbo? Gusto ¿No ves? Aquí está Gusto Mucho Ya la he modificado Me gusta mucho este vestido ¿No? De cantidad Así chicos Entonces podemos ver Muchos ejemplos También de afirmación De negación Y de duda Ahora sí Verbos compuestos Se conocen como verbos Compuestos a los verbos Que están formados Por un verbo Usualmente En participio Más un verbo Más un verbo auxiliar A su lado Que generalmente Es el verbo Haber Por ejemplo He hablado Has reído ¿No? A ver Vamos a observar Este video Chicos Para entender Un poco mejor Hola de nuevo Mentes aplicadas Soy Elena Y hoy vamos a ver El verbo Concretamente Las formas simples Y compuestas Como podéis ver En el esquema Los verbos Están formados Por formas personales No personales Simples Y compuestas Las formas simples Tienen un solo verbo Y las compuestas Dos Aquí tenéis Algunos ejemplos De verbos simples Veo Reía Beberé Y algunos ejemplos De verbos compuestos He visto Había reído Habré vivido Si os ha parecido interesante Continuamos Con unos ejercicios prácticos Mentes aplicadas Como habéis visto En el último esquema Del vídeo Los verbos Están formados Por Formas personales No personales Y simples Y compuestas En la parte superior Os dejo Enlaces Con los vídeos De las dos primeras Las formas Personales Y no personales En este tutorial Vamos a trabajar Las formas simples Y compuestas La forma simple Está formada Por un único verbo Y las compuestas Por dos verbos O el verbo Haber Conjugado Más El participio De un verbo Del verbo Que hace la acción Empezamos Hubimos Tenido Es un verbo Que tiene La forma Del verbo haber Más El verbo temer A simple vista A simple vista Observamos Que son dos Por lo tanto Es un verbo Compuesto Estudiaría Es el verbo Estudiar Solamente Lleva el verbo Estudiar Conjugado Por lo tanto Por lo tanto Es una forma Simple He bebido He es el verbo Haber Bebido El verbo Beber Por lo tanto Son dos verbos Es una forma Compuesto Haya Vivido Sucede lo mismo Haya es el verbo Haber Y vivido Beb Vivir Por lo tanto Haya vivido Como está formado Por el verbo Haber Y vivir Es concreto Reía Verbo reír Forma simple Y anduve Verbo andar Forma Simple Bueno Metes aplicadas Ahora es vuestro turno Parar el vídeo Coger papel y boli Completar Con flechas Estas formas verbales Si son simples O compuestas Y enseguida Lo corregimos ¿Qué tal ha ido Mentes aplicadas? Estoy segura Que ha ido Súper bien Porque esto es Muy sencillo Vamos a empezar A corregirlo Venga Beo Es el verbo Be Está conjugado El solo Forma Simple Han ligado Han ligado Lleva El verbo haber Han Y el verbo ligar Por lo tanto Dos verbos Compuestos Corrían Verbo correr Una única forma Simple Tomaba Tomaba el sol Por ejemplo Forma simple Solamente Lleva el verbo tomar Hugo planchado Verbo haber Y el verbo planchar Compuesto Y por último Habría escarmentado También es una forma compuesta Porque lleva el verbo haber Y escarmentar Mentes aplicadas Mentes aplicadas Espero que os haya servido el tutorial Si os ha gustado Darle a me gusta Podéis suscribiros al canal Para ver Futuros vídeos Además me podéis encontrar En instagram En mentes.aplicadas Además En comentarios Os dejo información adicional Sobre Vídeos Entonces Como han visto Estos son los verbos Simples Y compuestos Como ha dicho El verbo compuesto Está Acompañado Por un verbo auxiliar De haber ¿No? O sea el verbo haber Más el Verbo Pero en participio Comercial Ando Yendo ¿No? Termina así Continuamos Entonces Chicos Con eso Habríamos Terminado Nuestra clase de hoy Espero que les haya gustado En otra oportunidad Pasamos también Clases Chao chicos Nos vemos